Prepárense un té o café mientras ven el vídeo de hoy porque va a ser largo. Es mi rutina de mañana más un tratamiento que voy a realizar hoy para mí y para mis queridas periquitas rizadas que son ustedes. Así obtendremos nuestros cabellos y rizos más hermosos. Mis días suelen comenzar a las 8 de la mañana, pero entre que me pongo a mirar cosas en el teléfono móvil me suelen dar hasta las 9. Una vez estoy mirando las novedades en youtube de los canales que sigo y también de instagram ya me levanto. Lo primero que voy a hacer es beber agua con un poco de limón, ya que eso ayuda a hidratar el cuerpo por dentro. Alcaliniza la sangre y nos aporta vitamina C. Luego comienzo la limpieza de mis mascotas o de mis hijos porque para mí todos ellos como si lo fueran. Comenzando por limpiar sus comederos y el agua. También hago cada día la limpieza de la jaula de los periquitos. Y les pongo un poco de heno. Sí, es esa hierba que comen los conejos. Pero a los periquitos les sirve como forrajeo y se entretienen horas picoteándolo. Generalmente los saco al balcón porque se entretienen con los ruidos de la calle y de otros pájaros. Cada día les dejo volar por casa, tienen su vuelo diario, así estiran las alitas. Pero eso ya será más tarde. Una vez tengo todos los animales limpios, yo me voy a lavar las manos y el rostro. Y luego pasaré a ponerme mi crema habitual, que ahora estoy usando esta bio de los supermercados Aldi. Últimamente Aldi y Lidl son mis supermercados favoritos porque tienen mucha cantidad de productos vegetarianos o bio. Después me toca barrer un poco la casa para que los gatos puedan jugar a gusto. Por cierto, les voy a mostrar el mueble donde guardo la mayoría de cosas de mis canales. En el primer cajón no, ahí suelo tener comida que yo suelo tomar, galletitas de chocolate del supermercado Aldi, polvo de remolacha, MSM que es azufre y zinc que va muy bien para cabellos y uñas. Y en el segundo cajón tengo la mayoría de cosas que uso para las recetas del cabello, desde maicena, semillas de linaza, canela, té verde, jengibre en polvo. En el tercer cajón tengo todo, de platitos de cerámica o recipientes de cristal para las mascarillas caseras. Y en el último tengo todo de plástico, no me vayan a regañar, pero es para uso de spray para el cabello y atomizadores. Pero eso no es todo, no me cabía en el mueble, así que en este otro tengo muchas más cosas para el uso de los canales. Y bueno, mi hora favorita del día es el desayuno. Por lo general no suelo hacer deporte a las mañanas, me da mucha pereza esas horas. Mi cuerpo comienza a activarse y tener energía a partir del mediodía. Es ahí cuando salgo a correr o al gym. Ahora mismo en la cocina tengo todo metido en grandes cajas y tuppers, puesto que llega el verano y las hormigas han querido visitar mi casa. Y cualquier resto de comida que haya ya se hace en una fiesta. Por eso mucho mejor tenerlo todo bien guardadito, que no esté al alcance de ellas. A mi desayuno tipo porridge le voy a añadir lo siguiente. Copos de avena, aproximadamente un cuarto de taza. Una cucharada de semilla de linaza que aporta omega 3 y 6 de forma natural. Bolitas de miel, que por cierto ya se me están terminando. Una cucharada de semillas de chía que tienen todos los aminoácidos y nutrientes esenciales. Una cucharada de polvo de proteína vegano y otro tipo de cereales crujientes. Le añado leche vegetal, que casi siempre me suelo poner de soja, ya que las otras las encuentro demasiado azucaradas. Además la de soja es muy alta en proteínas. Lo voy a revolver todo muy bien y lo llevaré a calentar al microondas por un minuto. Y ahora llega la parte de la decoración, que va a ser unos toppings de almendras fileteadas, nueces y una cucharada de coco rallado. No me podía faltar la fruta en mi desayuno, así que voy a la nevera por fresas. Me hubiera gustado comprar fresas bio, pero esta vez no las encontré, ya que las fresas normales, al no tener una piel que las recubra, son más cargadas en pesticidas y productos químicos. Pero también voy a usar mora azul o arándanos y un trocito de plátano. Las fresas las enjuago con vinagre de manzana para eliminar un poco de esos químicos. Y todo lo añadiré al bol del desayuno. Lo verán un poco gigante, pero es lo que suelo desayunar más. A lo largo del día camino mucho y hago algo de deporte, así que al final termino quemando todo. Y bueno, mientras voy a desayunar me pongo a ver un poco de YouTube. Como hoy toca subirles vídeo en el canal de Rizos, pues voy a estar viendo un poco de los vídeos mientras me tomo el desayuno, que por cierto está riquísimo. Voy a jugar un poco con los gatitos, sobre todo Mimi, que es la más peque y requiere mucho de mi atención. Si no estoy por los gatitos se me aburren. Y finalmente ya se acerca la hora de la grabación, así que me voy a cambiar de ropa para el día de hoy y voy a montar el mini decorado que casi siempre suelen ver en mis canales. Lo monto en mi escritorio. Y ahora ya sí, vamos con el paso a paso de la receta. Espero no haberles aburrido mucho con mi rutina de mañana, pues aunque cada día es un poco diferente, más o menos es parecido. Voy a comenzar a grabarles la receta del día de hoy, que es una crema de peinar que estoy usando últimamente para definir mis rizos. Y ahora ya se había terminado. Vamos a necesitar 5 cucharadas de leche de coco de la marca que quieran. Hidrata los rizos y los deja más marcados. Una cucharada de azúcar para definir y dar brillo. En este caso uso panela, pero podrían usar azúcar blanco. O si no les gusta el azúcar pueden poner una cucharada de miel de abeja. También vamos a agregar agua de rosa, la cual ofrece aroma floral a la mezcla y nos deja el cabello más suelto y manejable, eliminando frizz y esponjado. Y por último la crema de peinar que estén usando. En este caso yo pondré dos de esta crema que contiene aceite de argán. Revolveremos todo muy bien. Lo aplicaremos de medios a largos o en las zonas que quieran ustedes definir. Los rizos se van a ver mucho más elásticos y hermosos. Lo bueno de esta crema de peinar es que no mancha el cabello, no lo deja tieso ni con sensación a chicle. Es perfecta. No hay que aclararla con agua. Es mejor mantenerla también en la nevera por la leche de coco que hemos puesto. El tiempo de duración podría ser meses, lo que pasa es que la vamos a terminar mucho antes. Y bien, pues eso sería todo por el día de hoy, pero además les dejo el extra de algunas de las seguidoras del canal que nos quieren mostrar sus hermosos rizos. Suscríbanse al canal, comenten, compartan, manita arriba si les gustó y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!